Están pisteando ahí, bien sabroso para las damas También que se están echando una cervecita Tequilita, ¿cómo no? Para todos ustedes, bienvenidos Vamos a hacer solamente una prueba de audio ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por qué digo lo que yo siento Por lo lindos los lugares Aquí vine, por qué vine A la feria de las flores A ver a una rosa uraña El amor de mis amores Eres mi caballo retiento He venido de muy lejos Tengo una cuarenta y cinco Y con ella doy consejo Allá desde la montaña Para venir a ver las flores No hay cerro que se me envíe Ni calor que se me adore Y aunque otro quiere Para llegarla Yo ya la regué primero Y juro que es de cortarla Aunque tenga jardinero Yo le doy detrás plantada en el huerto de mi casa Y si viene acá el dinero, pues a ver, a ver de qué pasa A ver, quedo por aquí afinado, sonido nomás Con la Fera de los Pobres Salud para toda la gente chismosa por ahí del Facebook Y estamos por ahí siguiendo, continuando Arremangando al 100x1, por ahí ¡Hecho!